Natalia Cuellar, periodista de televisión canaria, muy buenas noches, ¿cómo estamos lo primero? Muy buenas noches, pues muy bien y encantada de compartir un ratito contigo hoy. Lo mismo decimos, al final queremos siempre que periodistas especializadas nos cuenten un poco la última hora de eventos importantes y yo creo que por ahora, en lo que llevamos de curso, lo más importante que tiene el Rocasa es esta eliminatoria europea, ¿no? Sí, ahora mismo es en lo que están centradas y de momento parece que va muy bien, así que genial. ¿Cómo ves al equipo antes de este duelo contra las Noruegas? Porque claro, viene de perder el primer partido en Liga ayer. La verdad es que fue una sorpresa para todos que cayesen en aula. Sí, la verdad es que sí, se vio un Rocasa un poco más impreciso, dejando demasiados huecos al aula. O sea, que es verdad que en la primera parte sí que lograron ponerse por delante dos o tres goles por encima, pero ya al final mucho hueco y mucha imprecisión y sí que sorprendió. También es verdad que venimos de un parón largo. Quizás le pudo pasar factura, primer viaje después de este parón, pero sí, bueno, sorprendió. Y de cara al partido, a este partido europeo, yo si algo tiene el Rocasa es que tiene mucha capacidad para cambiar rápido el chi de una competición a otra. Entonces, realmente no creo que esta derrota les afecte anímicamente ni de cara a este próximo partido. ¿Y presión? ¿Crees que hay presión? ¿Obligación, entre comillas, de clasificarse para la fase de grupos? Aquí estamos muy acostumbrados a que el Rocasa gane. Esa es la realidad. Entonces, siempre existe un poco esa presión quizás más mediática, más de esa costumbre que tenemos. Pero yo creo que las jugadoras ni Rubén, Cuesta, sienten presión. Ellos tienen una forma de plantearse los partidos en los que se enfocan en el partido que van a disputar. Y yo creo que de ahí no se salen. Entonces, no creo que esa presión de cara a esa obligación a meterse en la fase de grupos la tengan para este próximo partido. ¿Y el papel de favoritas? ¿Crees que lo lleva más el Rocasa o que lo lleva más el equipo del Sola de Noruega? Porque, claro, al final la configuración de plantilla de Rocasa de este año es brutal, con la vuelta de Almudena y de Marta. Incorporación de Christensen, la llegada de Zaldúa, que es una pivote de futuro. Bueno. Pues yo diría que sí. La verdad es que Rocasa tiene un equipazo. Entonces, allá donde vayan va a tener ese cartel de favoritas, sin duda. Y de momento lo está defendiendo con nivel. La lesión de Silvia Navarro, eso ha sido, ya podemos decir que es lo peor de la temporada, del curso, sin ninguna duda. Ha propiciado también la llegada de otra guardameta, en este caso Canaria, Lourdes Guerra. No sé, ¿cómo lo ves? El tema a nivel psicológico, a nivel mental. ¿Crees que ha sido un golpe muy duro para la plantilla, la pérdida de Silvia? Yo creo que sí y no, y te lo explico. Creo que sí, porque al final Silvia Navarro es el cerrojo que tiene el Rocasa Gran Canaria desde hace años. Portera absoluta, de las mejores que hay para mí, a nivel internacional, desde las mejores que hay. Tiene mucha solvencia, tiene una forma de compañerismo, tanto dentro de lo que es la cancha como fuera. Entonces, a esos niveles yo creo que sí. Pero por otra parte, el Rocasa no es la primera lesión grave que sufre. Perdió, pues, hace un, no sé si fue la temporada pasada, también perdió a Zaina durante bastante tiempo. Otra pieza clave. Y siempre se rehace. Es un equipo que siempre se rehace. Entonces, yo creo que esa capacidad es la que va a permitir un poco compensar la ausencia de Silvia Navarro. Que, ojo, sí que digo que es una ausencia importante porque estamos hablando de Silvia Navarro. Correcto. Es que no hay que decir nada más. Con decir el nombre y el apellido ya todo el mundo entiende la relevancia de su papel. El hecho de jugar primero en casa y tener, digamos, que sentenciar a domicilio, ¿eso gusta en el equipo o no? Eh, yo diría que no. No hay nada como jugar la vuelta siempre en casa con tu afición. Porque sea como sea que quede el partido de ida, vas a tener ese apoyo de la afición. Que además la afición del Rocasa es una incondicional. Que anima a tope. Tú entras en el pabellón de Antonio Moreno en las remudas y no puedes hablar con él de al lado. Porque es que los pitidos, los aplausos, los ánimos son muchos. Entonces yo creo que sí, que jugar la vuelta en casa siempre es mejor. Pero bueno, creo que si aquí consiguen una ventaja importante allí, pues quizás lo van a tener más fácil, ¿no? Para pasar a esa fase de grupo. Te hago la última. Te pregunto un poco para que nos cuentes cómo palpas el ambiente en Telde y en Gran Canaria en general. Por parte de la afición, por parte de la calle, digamos. Y no sé, si hay alguna curiosidad, alguna anécdota o algo que nos quieras contar, pues también dale. Pues siempre hay ilusión. Siempre hay mucha ilusión con el Rocasa. Hace muchos años que, vamos a decirlo así, nos hemos acostumbrado a que todas las temporadas lleven algún título. Y han sido tres títulos europeos. Entonces siempre hay mucha ilusión porque este equipo siempre sorprende. Entonces ahí siempre se vive todo como, pues no sé, te puedo explicar que si algún día tienes la oportunidad de venir aquí y de ver un partido, es un ambiente muy bonito. Los partidos son espectaculares, no decepcionan. Y nada, con muchas ganas de que llegue el partido para disfrutarlo. Y en cuanto a anécdotas, no sabría decirte. Yo si te puedo hablar, por ejemplo, de, no sé si se puede considerar anécdota, pero bueno, yo me siento casi una más del equipo. Me tratan siempre muy bien. Entonces, cada vez que voy a los entrenamientos, incluso a algún partido, vives una relación, no sé cómo explicártelo. Es muy bonita, es muy ambiente de bromas. Y la verdad es que, yo te digo, que codearte a esos niveles con estas jugadoras de tanto nivel, que te tratan como una más, que son súper humildes, es maravilloso. La verdad es que no. Nada que ver con otros deportes, ¿no, Natalia? Tú que además cubrirás un montón de disciplinas en las islas. Bueno, nada que ver con otros deportes, no, corrijo. Nada que ver con el fútbol o con deportes ya de alto standing, digamos, ¿no? Como el baloncesto o el tenis a gran nivel. Nada que ver, nada, nada, nada que ver. Cuando uno, yo, a veces cuando voy a trabajar, allí siempre es qué necesitas, con quien quieras hablar, te lo organizamos. Cosas tan bonitas como que estás allí la tarde y te ofrecen una botella de agua, te ofrecen un zumo. Bueno, todas las jugadoras, bueno, sobre todo a las que más conozco, ¿no? Las capitanas y eso. Siempre se paran, habla contigo, yo qué sé, te pones al día un poco de la vida y no tiene absolutamente nada que ver. Allí entras y yo te digo, yo, por ejemplo, cuando voy, yo soy casi como una más. Entonces, no te sientes como que vas a trabajar, vas como un ambiente al que ya conoces. Y eso, te digo que eso no lo vives en, yo al menos, en otros deportes, en poco. Pues a ver si consigue cumplir el objetivo el Rocasa, eso será buena señal para el balonmano de las islas, para el balonmano español, por supuestísimo. Y eso hará que a lo mejor podamos hablar alguna que otra vez ya durante la fase de grupos con más calma, ¿vale? Perfecto, tú cuando quieras, cuentas conmigo que aquí estoy para hablar del Rocasa, que ya te lo dije antes también, es mi equipo favorito y yo con ellos a muerte siempre. Pues te agradecemos mucho la última hora, Natalia Cuellar, periodista de Televisión Canaria. Un placer y mucha suerte y la buena para la temporada. Muchas gracias y encantada.